¡Hola mis pequeños pajarillos! Recordaréis que en anteriores vídeos recibimos una cajita de culpa rota. Pues he pensado que en este vídeo podíamos recolocarlo todo en la voladera. Porque últimamente estamos sozas y aunque sí que le cambio los juguetes, le pongo enriquecimiento, pero lo que son las cosas, lo que son las cosas grandes de la voladera. Y os voy a enseñar la organización de los juguetes de día. Voy a empezar sacando las cosillas que creo que voy a poner. Sigo alucinando, sigo alucinando, me encanta. Esto lo voy a poner seguro. Esto también. Ahora mi duda, ¿qué le pongo a los agapornis? ¿Qué le pongo a las mismas? Porque todo es precioso y todo lo quiero para todos. ¿Lo que se pone? Mira que chulo, Yuki. ¿Lo tenemos que poner también? ¿A que sí? Por supuesto. ¿Y esto? ¿Y esto que casi me sale con un ojo en el otro vídeo? ¿Qué? ¡Esto! ¡Dontro! Comedor interactivo. Pues a mí te saco el ojo. Alá, esto ha sido una señal divina. Esto lo ponemos aquí y queda hasta más chulo. Customizando juguetes de culpados. Mira que chulo. Yo lo voy a poner también. Por un día que esté un poco más petadita la voladera, ya mañana voy cambiando. ¡Hala! Yo quiero poner todo, socorro. Vale, eso. La persita la quiero poner. La primera parte de la organización se encuentra debajo de mi cama. Hay gente que tiene monstruos, yo tengo juguetes de pollos. Aquí tengo yo unas cajas. Esta es la primera organización que lo demás, os lo prometo, está mucho más bonito organizado. En esta caja meto los juguetes de culparro que o que todavía no han hecho nada o que como se los cambio tanto, hay veces que no les da tiempo a romperlos. Los que están medianamente en buen estado, pues están aquí. Este lo he puesto, pero no lo han terminado y de hecho está mucho. Y está un poco, pero esto todavía es aprovechable. Vamos, que esta es la caja de los juguetes nuevos o de los juguetes que ya han utilizado, pero que todavía se le puede dar una segunda oportunidad, una segunda vida. Yo este lo quiero poner también. Y este para el niño. Hoy le vamos a petar a la aula esta gente. Por aquí esta caja, viene esta otra tan grande. Guardo. Esas típicas cosas que la gente dice, pero si esto es basura. Esto no es basura, esto es un tesoro. Las típicas cosas con las que podemos hacer enriquecimiento, juguetes. Por ejemplo, esta cajita se le rellena de cualquier papelito, se le mete cositas. Me lo he cargado. Esta parte de aquí es la zona de cosas de madera. Se tiene un papelito. Los bastidores para hacer juguetes, un juguete de mi sobrino. Cosas que podríamos utilizar para hacer juguetes. Y en esta parte ya está lo típico de unas hueveritas, el papel de baño, estos de los pañuelitos. Estos todos los da mis amigas, ¿sabes? A mí mi amiga viene y me viene todo con la bolsita. Me dice, toma tu basura. Aquí tiene un trozo de corcho. Vasitos de yogur, que también se pueden hacer juguetes con estos. Un montón de cosas que podemos reutilizar para hacer juguetes. Voy a montar todas las cositas en la voladera y ahora os sigo contando sobre la organización. Porque esto no es todo. Realmente lo que os quería enseñar es lo que os voy a enseñar ahora. Porque esto estáis harto de verlo. Quedan cositas. Bueno, pues mientras que ellos se echan la fiesta. Porque le veo a Yuki una cara de sueño tremenda. Mientras que se echa la fiesta, vamos a colocar las cositas. Ignoremos el arbolito de Navidad. Yo creo que ya lo debería quitar, ¿verdad? Así está la de Magaporni. Que bueno, ¿acordáis de la pasarela? Está tan chula que os enseñé en Navidad. Mira cómo está la pasarela, ¿no? Destroza ahí. Pero bueno, esta es la función de los juguetes. Que se entretengan, que los destrocen. Y hay que cambiar cositas. Ahora os dejo por el centro. A esto le falta vida, ¿eh? Le falta vida. Voy a empezar quitando las cosillas que quiero quitar. Esto. O que mar se ve, no se me ve nada. Soy una sombra. Genial. ¡Hola, premio! ¡Premio! Todo de río. ¡Qué bonita! Me estoy dando cuenta que no se está viendo nada. Así que, mejor, lo voy a colocar yo todo. Y ahora os enseño el antiguo y el después. Creo, creo que ya. Están todos desquiciados porque quieren entrar en la voladera. Realmente no le he puesto tanta, tanta cosa como me hubiera gustado, pero en verdad que quiero repartirlo durante más días, no autogastarlo en los mismos días. No, no, no. Voy a poner una cosa más. Espérate. Hola, Traki. ¿Quiere entrar ya? Vamos para adentro. No, no. Arriba en cantabue Hemos arreglado esto Y por aquí he añadido una extensa de hoja marina Que nos sirve como cuerda para que lleguen desde arriba hasta abajo más o menos Esto lo he puesto por aquí con un poco de relleno para que se quede envaciado y desfacado Y os termino de enseñar lo de la organización Porque estas cagas que habéis visto son más bien para los juguetes grandes Pero para todo este material tengo otro sitio Y antes de seguir con el vídeo recuerdo que podéis seguirnos en nuestras otras redes sociales Y si os gustan nuestros vídeos no olvidéis suscribiros y darle manita arriba Con esto ayudan muchísimo que el canal siga creciendo Aquí es donde guardo las cositas, los materiales y algunos juguetitos más Esto lo tengo que organizar bien porque tengo cosas muy random Cosas que no sé dónde metéis, las solo ponéis Pero eso lo quiero organizar bien Realmente ya aquí no tengo el armario, lo tengo en el piso de abajo Pero queda alguna cosilla Y os voy a enseñar cómo está ordenado Esto lo voy a poner en su sitio, que venía en la caja Y aquí en el primer cajón es donde tengo los materiales para hacer juguetes y bandejas de forrajeo Cada cosa tiene su sitio Fruto de caos a seco va por aquí, me va a caer todo Esto va por aquí con los demás Hay estrellitas y cositas del mismo material Papelito, cosas de madera Bolitas de madera Cosas de ratán Un stick de razia Cositas de plástico, de papel Un variadito Por si acaso, recalco que no hago este vídeo para decir Mirad qué de cosas tengo yo, ni para vacilar de qué tengo Simplemente pienso que No sé, lo mismo da curiosidad ver cómo tengo yo las cositas organizadas Aquí en este segundo cajón Tengo las cosas de corcho Cañitas Estos así del mismo estilo Aquí algunos comederos naturales Todo un coco En este tenemos Esta parte está un poco más vacía porque he gastado ahora la cuerda que le he puesto la voladera Pero aquí solo pone las cositas de cuerda De alambre y demás Por aquí los comederos Que me pueden servir cositas para ponerla de enriquecimiento de comida O X Algunos palitos Y en el último hay una mezclilla de juguetes de enriquecimiento y de inteligencia Por ejemplo, los de inteligencia con estos Enriquecimiento También Una alfombra olfátida Y esto sería todo realmente Pero queda súper bonito el primero Que sí, visualmente es como ¡Wow! ¡Qué placer visual! Que estoy todo tan perfectamente cuadradito Y ya está Así que nada Espero que os haya gustado Un besito Y hasta pronto Y me ha atacado una dicha Hola Kiko, ¿qué tal? ¿Vamos para tu voladera? ¡Uy, qué bonito! Y esto ocurre cuando viene un gorrión a mi casa No te lo puedes comer, Eileen Son amigos Y Dacari, Dacari no te caguen Y cuando echa el culo para atrás Nos da mi amor Mi cabeza no un váter Tendrá juguete Que tiene que echar en la cuerda de la cámara